¡Más que dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papí! ¡Resa! ¡Mi señor! Te quiero me decías, por Dios me lo juraste Ahora que te casas, me destroza mi corazón Así tratas de olvidarme, nunca, nunca te olvidarás Porque tú me juraste, amarme toda la vida Si me quieres, si me amas, llorando tú me buscarás Aunque estés en otros brazos, por mi amor tú llorarás Si me quieres, si me amas, llorando tú me buscarás Aunque estés en otros brazos, por mi amor tú llorarás ¡Seguí! 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 ¡Bailando! Te quiero me decías, por Dios me lo juraste Ahora que te casas, me destroza mi corazón Así tratas de olvidarme, nunca, nunca me olvidarás Porque tú me juraste, porque tú me juraste Amarme toda la vida Si me quieres, si me amas, llorando tú me buscarás Aunque estés en otros brazos, por mi amor tú sufrirás Si me quieres, si me amas, llorando tú me buscarás Aunque estés en otros brazos, por mi amor tú llorarás Si me quieres, si me amas, llorando tú me buscarás Aunque estés en otros brazos, por mi amor tú sufrirás Si me quieres, si me quieres, si me amas, llorando tú me buscarás Aunque estés en otros brazos, por mi amor tú llorarás ¡Seguí! 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 ¡Seguí ¡Suscríbete al canal!